de agencia, de concesionaria. Claro, dependiendo cada unidad, ¿no? Son unidades seleccionadas. Lo que es el plan nacional, el plan canje, selecciona algunas unidades cero kilómetros que son fabricación nacional. No entran todos, que ahora en un ratito voy a decir qué unidades son las que el cliente puede acceder. Perfecto. Bien dentro de lo que es el plan canje. Ok. Y en lo que es usado también tiene el mismo formato. El cliente puede hacer llave por llave, ¿no? Puede entregar cualquier fuese la marca que tenga su auto usado, entregarlo a la fábrica y la fábrica le va a entregar o el cero kilómetro o la opción del usado. El usado nosotros tenemos más de cuatrocientos autos seleccionados en todas nuestras redes concesionarias de Volkswagen. Sí. Y el cliente va a poder elegir un auto de esa concesionaria y se le va a entregar y también lo va a poder financiar en doce, veinticuatro, treinta y seis y hasta un máximo de sesenta cuotas. Eso se llama el plan renovate. ¿Sesenta cuotas? Y ese sería el plan nacional del plan canje. ¿Escuché bien? ¿Sesenta? Máximo sería hasta sesenta cuotas a financiar. En cuotas fijas. Que eso es muy importante. Nosotros en este convenio tenemos cuotas fijas solo por hoy. Obviamente se van a estar liberando las líneas ahora. Que la gente mande un WhatsApp o un mensaje sea de Epinamar o puede ser de la zona o puede ser de Buenos Aires. Hacer un plan nacional lo puede retirar en cualquier sucursal oficial. Bueno. Por eso no hay problema que sea turista también. Porque no ha pasado que mucha gente que está vacacionando o paseando nos manda el mensaje y nos pregunta si puede acceder a esta campaña. Al ser un plan nacional nosotros congelamos los precios de provincia porque son promociones específicas y después el cliente puede elegir en qué sucursal retirar la unidad. Ok. Las líneas son. Tiene que mandar un WhatsApp o un mensaje con la palabra plan Renovate. Es solo por hoy 24 horas de promoción al 2266-5271-90. Repito para que la gente pueda por última vez escuchar. 2266 que es la característica 2266-5271-90. O en la misma página de la radio va a poder acceder al graph. Figura obviamente el número para que la gente lo pueda anotar. Así es. Está figurando en el graph. Eso te estaba por comentar. Está en el número puesto en la televisión para quienes nos están viendo en Canal 780 de Telpin sino también en www.radiopower.com.ar. Por esos lados estamos transmitiendo y en el graph aparece el número al cual pueden comunicarse para poder acceder y sacar más información de lo que necesiten del plan recambio. Exactamente. Los operarios van a estar en las líneas trabajando en el día de hoy llamando a todos los clientes que se contacten y bueno van a coordinar entrevistas programadas con los operarios que están trabajando en la zona por estas 24 horas por el cupo limitado que lanza la fábrica de Volkswagen. Las unidades las repito para que la gente sepa que nos las dije en realidad pueden elegir dentro del plan canque. El Polo, la Saveiro, la Amarok en 4x2 y 4x4, la Taos, la Ticros, la Nibus y el Virtus. Esas son las unidades que entran dentro del convenio y en autos usados obviamente es para la gente que no se anima o no quiere un cero kilómetro tiene la opción de usado porque puede elegir algún 2008, 2010, 2012. Está bueno porque tenemos la opción para que el cliente pueda elegir qué capital o qué auto pueda elegir dentro de lo que es la promoción. O sea que si el cliente quiere saltar algunos modelitos más su auto usado o tener su primer usado, este plan canje le va a servir a ellos para ir pagando una cuota de ahorro o una cuota mensual o lo saque directamente si el cliente tiene plata porque hay veces mucha gente no tiene plata, prefiere ir pagando una cuota como sería un ahorro para autos usados y después en el momento de retirarlo con su entrega pactada ya puede retirar la unidad. Así que creo que es, tenés un abanico de posibilidades porque es bastante flexible y está focalizado para todo tipo de público y de bolsillo. Tal cual, tal. ¿Hay un tipo específico de ingreso para poder acceder a algún tipo de plan? Mira, lo único que tienen que hacer obviamente es mandar un WhatsApp o un mensaje de texto al 2266-5271-90, 2266-5271-90 y para acceder solamente con el DNI ya puede ingresar dentro de la precalificación del sistema de Volkswagen y poder acceder a estas dos promociones puntuales. 2266-5271-90, 2266-5271-90 son las líneas de promoción y los operarios se van a estar contactando. Pero a elegir, pueden elegir cualquier unidad que quieran, pueden elegir la cuota que quieren abonar. Las cuotas arrancan de los 19.900 pesos para que la gente tenga una idea de lo que vaya antes de mandar el mensaje, lo que sepa que tiene que abonar por mes. Va a ser una cuota fija dependiendo del plan que elija, así que no hay ningún problema de que pueda elegir cualquier unidad y si no tiene auto o tiene un capital o quiere arrancar a pagar, creo que este plan canje, este plan focalizado nacional, está armado específicamente para todo tipo de público. El que tiene un capital, el que tiene un auto caro, el que tiene un auto barato o el que quiere arrancar también. O sea que eso es muy flexible, está muy bueno dentro de la promoción de lo que sería el plan Renovate, ¿no? Excelente. Yo acá puse plan Recambio, que sería más o menos parecido, Renovate, Recambio. ¿Vos qué pensás? Mira, normalmente a veces le cambia lo que es el plan Recambio al plan Renovate. El plan Renovate está focalizado hace más o menos unos 60, 90 días, que con el inicio de la liberación un poco de lo que es la pandemia, se focalizó la fábrica a tratar de lanzar este nuevo plan. ¿Por qué? Porque siempre fueron plan Recambio para autos cero kilómetros. Sí. Entonces, este formato está focalizado para cero kilómetros y para usados, y eso es muy novedoso, porque el cliente, nunca hubo una fábrica o un convenio para que el cliente pueda sacar un usado. Siempre, desde los últimos diez años que he hecho campañas en diferentes puntos del país, siempre estuvo focalizado en el cero kilómetro. El cliente tenía que sí o sí con la fábrica sacar un cero kilómetro. Claro. Y en este formato, no. El cliente tiene la opción de sacar un usado. Entonces, está liberado el tema de las entregas, el stock está seleccionado, las cuotas tienen un veinte, casi un treinta por ciento de descuento en los autos a precio agencia. No hay sobreprecio porque el cliente accede con la fábrica, la cuota lo hace con la fábrica, la financiación con la fábrica, y la unidad te termina retirando con la fábrica. Excepto el usado, que el usado sería una opción que se retira en una concesionaria oficial. Pero después, el formato está focalizado para los dos públicos. Y nunca jamás, en los últimos años, la fábrica ha lanzado una promoción de un plan canje para autos usados también. Siempre fueron para cero. Perfecto. Bueno, Marce, no sé si te quedó algo más para comentar, para decirnos. No, creo que fue claro que la gente mande cualquier duda. Obviamente está la gente especializada que se va a encargar de explicarle todos los pasos y la info correspondiente al plan renovata, el plan canje. Repito por última vez, para la gente que agarró esta última parte de la nota, tiene que mandar un WhatsApp o puede ser un mensaje de texto, que tenga paciencia, que en el transcurso del día lo va a estar llamando, al 2266-5271-90. Esa es la línea de promoción, 2266-5271-90, promoción por 24 horas, y bueno, van a poder, el que quiere este 2022 tener o su auto nuevo o su auto usado, pero bueno, me dio la mano de Volpack en Argentina, en el día de hoy. Buenísimo, Marce, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá unos minutos con nosotros, y estamos en contacto. Gracias, Fernando. Un abrazo grande, que tenga una buena buena semana. Abrazo igualmente. Chau, chau. Ahí escuchábamos a Marcelo Villalba comentándonos lo que es este plan recambio que está ocurriendo. Marcelo Villalba, ejecutivo en cuentas, y pasó acá por Radio Power 100.3.